...de que las elecciones de este julio no detengan las reformas que debe detener el país para buscar un mayor crecimiento económico y estamos de acuerdo. No obstante las dificultades de las elecciones del 2006 y de manera afortunada que hemos hecho la reforma energética, hemos hecho una reforma político-electoral, hemos hecho una reforma en el régimen de pensiones que fue fundamental para este país. Nos hace falta profundizar en lo que se le ha dado a llamar una reforma laboral siempre y cuando no castigue los derechos de los trabajadores y trabajar sobre una reforma fiscal que esperamos que el gobierno ponga sobre la mesa antes del próximo periodo legislativo, que es donde se va a ver presupuesto y ley de ingresos. Las leyes no convierten en eficaz a los gobiernos. El gobierno actual tiene muchos mejores instrumentos que cualquier otro gobierno en turno. Sobre todo en materia de arraigo, en materia de intervenciones telefónicas, en materia de cateos domiciliarios o de ranchos, en materia de extinción de dominio, en materia de lucha en contra del narcomenudeo, en materia de leyes para combatir el secuestro. Leyes tiene legislaciones nuevas que le hemos dado al gobierno, lo que no ha mostrado es eficacia.